un acontecimiento que ocurre en las islas es que quedan aisladas y las especies que llegan a habitar en ellas, comenzando a desarrollarse de una forma diferente a los mismos especímenes que se quedan en una región continental, esto al adaptarse a su entorno, donde también cambia significativamente, como es el caso de japón, el cual es el hogar de un rumiante que escala las montañas de su territorio, el serau japonés, esta cabra está restringida en las islas principales de japón, honshu, kyushu y shikoku en las áreas boscosas en las zonas montañosas a mil metros de elevación sobre el nivel de mar, tolerando climas fríos y nevados, siendo el único rumiante que vive actualmente de forma natural en japón, donde con el avanzar de la humanidad se introdujeron otros como el venado, la vaca, borregos, pero al ser el único nativo, este se le ha colocado como un monumento nacional especial. este arteodáctilo mide aproximadamente unos 130 centímetros de largo y de altura a la cruz unos 65 centímetros, con 2 cuernos que alcanzan unos 16 centímetros de longitud, compuestos por varios anillos, llegando a pesar entre 30 a 45 kilogramos, con un pelaje marrón obscuro, mientras que en el cuello es blanquecino, un poco más espeso en la cabeza, presenta unas glándulas por debajo de los ojos, entre los dedos y prepuciales, sobre todo estas últimas y las infraoculares, les ayudan a marcar su territorio y son fáciles de ver, con 32 dientes en total que les sirven para alimentarse, con una cola corta que llega a medir unos 6.5 centímetros. el serau es diurno y se alimenta de plantas, sobre todo de brotes jóvenes y de hojas de árboles caducifolios y en algunas ocasiones de bellotas que han caído de las ramas, así como frutas y flores, dependiendo la temporada del año, pasando un gran tiempo masticando su alimento para tener un tamaño determinado y pueda pasar por sus 4 cavidades gástricas. son solitarios presentando territorios que protegen de otros congéneres del mismo sexo, sobre todo los machos, dicha delimitación puede abarcar hasta 160 kilómetros cuadrados, donde el tamaño puede variar por la disponibilidad de alimento, utilizando sus glándulas para determinar sus límites, pero los serau de diferentes sexos que entren normalmente son bienvenidos hasta cierto punto, llegando a vivir en su espacio toda la vida, o la mayor de ella, donde lo estipulan a partir de la pubertad y si no tienen uno, tienen mayor riesgo de mortalidad, las hembras llegan a heredar los territorios de las madres. pasando gran parte del tiempo, mientras no se encuentran comiendo, estando arriba de un lugar alto, observando la presencia de depredadores o de algún intruso, siendo muy ágiles llegando a subir piedras altas y separadas con un solo brinco, cruzar un acantilado de un salto, por lo que se le compara con la agilidad de un ninja. suelen formar relaciones monógamas que coinciden con la proximidad de su territorio, recordando que solo ocurre durante la época de apareamiento, desde septiembre hasta octubre, aunque algunos machos llegan a tener de 2 a 3 hembras, este comportamiento corresponde de un 10 a un 30% de ellos, por lo que se considera que la conducta de poliginia está todavía fijada en la especie, en un ritual de cortejo donde el macho lama el morro de la hembra y le golpea las patas traseras con las patas delanteras para después proseguir con el coito. la hembra tiene un periodo de gestación de 22 días, dando a luz en los meses de mayo a junio, naciendo una sola cría, donde la madre cuidara sola a su descendiente y alimentándolos durante 5 meses, quedándose con ella de un año de edad hasta los 3 años, donde su pubertad llega en las hembras a los 2 años y en los machos a los 3, con un promedio de vida de 20 a 25 años en vida silvestre, mientras que en cautiverio viven hasta 33 años. este mamífero no tiene muchos depredadores, uno de los principales era el lobo japonés, pero se extinguió en el año 1900, aunque uno de los actuales que se cree puede dar caza son los osos negros asiáticos, cosa que ocurre esporádicamente, mientras que los perros y el ser humano han llegado a ser sus mayores depredadores actualmente. por un tiempo estuvo en las listas de peligro de extinción, pero actualmente está en preocupación menor, esto por las acciones de protección de la caza, al formar un interés en la población al crear un vínculo con ellos, al llamarlos un tesoro nacional de los bosques. sus estudios y su crianza en cautiverio, restablecieron su población, que históricamente se cazaba para consumir su carne y su piel, aunque los pobladores que se dedican al cultivo de árboles para la utilización de la madera no los quiere, debido a que se comen los brotes de sus cultivos, alegando que la población ha aumentado mucho, el único bovino endémico de japón, siendo un ejemplo que se puede revertir el efecto de la extinción, volviéndolo un símbolo nacional muy similar al panda, eso es el serau japonés. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.